Buenas, buenas, ¿Cómo están amigos de Loco del Huerto? Otra vez estamos aquí con ustedes. Qué bueno, ya estamos aquí en este día. Este día Navidad, en esta Navidad y hoy pues como como les había dicho les había prometido un programa este los sábados ya que no nos hemos podido ver entre lunes y jueves, la cachucha me la como mal, entre lunes y jueves hacíamos los programas de la hora del huerto en vivo y ahora lo estamos haciendo los sábados y pues este este Navidad dos mil veintiuno cayó en sábado y hoy vamos a hacer pues el programa aunque sea un día festivo pues creo que la mayoría de ustedes va a estar descansando va a estar en casita, algunos ya dormidos de la desvelada que se metieron, otros van a estar este pues viendo ahí sus sus este mensajes en el Facebook, sus correos, saludando a los amigos, pero miren hoy ya estamos aquí, estamos en la hora del huerto y vamos a tener este programa para los que se acaban de conectar, esto es miren, la hora del huerto, hoy preguntas y respuestas y además vamos a tener flor de jamaica, tipos y variedades por todos aquellos que me han estado preguntando sobre la flor de jamaica y este pues en este programa vamos a hablarles todo de la flor de jamaica o lo que yo tengo de experiencia en este cultivo de flor de jamaica, los resultados que he tenido con las complicaciones que me he metido con este cultivo, qué es lo que me ha fallado, qué es lo que no me ha fallado y van a ver que va a estar entretenido el programa porque les voy a enseñar las los tipos de flor de jamaica y también otro que se llama el mismo, más bien vamos a hablar del mismo cultivo pero en algunos lugares se les llama hibisco, así hibisco y en otros se le llama flor de jamaica, pero también el hibisco tiene muchísimas otras variedades, otros tipos de flores que se utilizan de otras formas pero algunas variedades de hibisco, o sea de jamaica, se utilizan igual que la jamaica tradicional y hoy vamos a ver eso y lo vamos a platicar aquí con ustedes porque fue una, como les diré, fue cuando hice la publicación, esa publicación les gustó mucho, he recibido muchísimos comentarios sobre esa publicación y pues hoy vamos a hablar así de lleno y pleno en esa publicación. Vamos a leer unos mensajes ya, ya nos mandaron aquí en el chat, Luis Ramos, ¿Cómo estás compadre? Feliz Navidad y que le hayas pasado muy chido a ustedes y su familia, claro que sí, muchas gracias Luis Ramos, igualito, feliz Navidad, muchos abrazos, este, nos la pasamos muy bien, muy bien, no somos tanto de fiesta, no somos tanto así de de alborote, pero nos la pasamos bien, ¿Sí? Estela Montex, buenas noches desde Colombia, no conozco nada de esa siembra de la flor de jamaica, gracias, ok, ahorita la vamos a ver, vamos a ver en este programa todo lo que es la flor de jamaica y pues yo creo ya empezamos a platicarles de una vez, de una vez ya para que, pues, los que vayan pasando, vayan pasando, este, y vayan viendo que ya estamos transmitiendo ahorita en vivo, pues vayan haciendo sus preguntas de algún otro cultivo, pero nos vamos a enfocar en flor de jamaica, ¿Sí? Nos vamos a enfocar en flor de jamaica, voy a leer tres, cuatro preguntas de las que me mandaron en la semana de otros cultivos, se las voy a contestar y vamos a continuar con la flor de jamaica y pasando los minutos, vamos a regresar al chat, si hay preguntas las contestamos y si no, agarro otra pregunta de las que me mandaron, la contesto y continuamos nuevamente con el cultivo de flor de jamaica para que más o menos vayamos mediando ahí, este, para algunos que están conectados esperando que les conteste lo que me han preguntado y así poder abarcar mucho, mucho en este programa, ¿Sí? Porque es un programa que este realmente sí vale la pena hoy. Ok, entonces, pues vamos, vamos a empezar de una vez, vamos a empezar con este cultivo de la flor de jamaica y como siempre vamos a hacerme pequeñito, vamos a hacerme pequeñito y vamos a ver, ah, miren, ya me estoy haciendo pequeñito, me estoy haciendo pequeñito y lo primero que vamos, vamos a observar aquí, déjenme hago más pequeñito, ahí está, miren, lo primero que vamos a observar es una planta, aquí estamos observando una planta de jamaica, ¿Sí? Este es, este es la planta de flor de jamaica, así dan los botones, así quedan las flores, ahorita la vamos a ver más de cerca, ¿Sí? Vamos a tratar de encontrar todo lo de la flor de jamaica, pero en términos generales, en términos generales, esta es la planta que se conoce como flor de jamaica, o sea, este tipo de flor, déjenles, les enseño otra, esta es, miren, ahí está, esta flor, esta florecita es la que comúnmente se conoce como flor de jamaica, esa florecita como, que comúnmente se conoce como flor de jamaica, también tiene otras, otras características, este, que hacen que sea muy diferente, muy diferente a lo que les había mencionado, al nombre que se conoce en algunos otros países, que es hibisco, así se conoce en otros países, y es un nombre técnico, ¿Sí? Así técnicamente se le conoce a la flor de jamaica, hibisco, pero hay diferentes variedades, ¿Sí? Miren, esa es la común que conocemos. Bueno, antes de seguir, vean esto, nosotros, nosotros cuando tenemos flor de jamaica, la utilizamos siempre ya seca, esta, esta, también hay que, les voy a hacer una observación, esto que están viendo en las fotografías no es la seca, no está seca, cuando está seca la flor, se ve algo, algo así, déjense las enseño, no, eso no, a ver, estoy buscando, cuando se ve algo, cuando se ve seca, estoy buscando la, la, la imagen para que la conozcan seca, si, si no la encuentro, pues ahorita se las pongo, ah, así vienen, así la conocen muchos de ustedes, así la conocen ya seca, ¿Sí? Ahora, eso que, eso que estamos viendo seco, en fresco, de la flor de jamaica, es esto, así se ve en la planta, así como está aquí, se ve en la planta, déjenles muestro la, la planta, ahí está, miren, así se ve en la planta, esta planta ya no tiene hojas, ¿Por qué? Porque ya maduró, ya, ya se tiene que cosechar esa flor para secarla completamente y luego almacenarla. Una cosa importante es que la flor de jamaica se puede consumir en fresco o seco, ¿Sí? Eso también hay que, hay que conocerlo bien, se puede consumir fresca o se puede consumir seca, fresca o seca se puede consumir. Ahora, este, si nosotros la consumimos fresca, ahí me está fallando un poquito la cámara, no importa, si la conseguimos fresca, la flor de jamaica, entonces, se va a ver, se va a ver así, así se va a ver si la consumimos fresca, así se ve. Si la consumimos seca, pues, la vamos a ver cómo anteriormente se las, se las enseñé. Ay, otra vez, no, que no, le atino, no atino en la fotografía. Ah, vuelvo, no vuelvo a atinar, no le atino, ¿Por qué no le atino? Bueno, ahorita se las voy a enseñar bien. Así, miren, así la conseguimos, bueno, de hecho, para que no se me pierda, para que no se me pierda, vamos a mover esta, esta foto, y la vamos a poner aquí así, miren, aquí así la ponemos. Abajo, es que no quiero que se hagan tan pequeñitas las fotografías, porque después van a, cómo decirles, después se van a, después se van a confundir, luego como muchos lo ven en su celular, muchos ven en su celular este tipo de imágenes, o la, cómo se llama, ven el programa, pues, no no le van a agarrar muy bien el hilo, si, lo pongo muy chiquita, así de grande lo pongo, miren, Flores de Jamaica, aquí ya, aquí ya podemos observar las dos tipos de variedades de flor de Jamaica, si, la de la derecha, la de la derecha es la flor de Jamaica común que se conoce, y la de la izquierda es otra flor, pero se consume diferente, la flor más bien se consume en dos etapas, se consume fresca o se consume seca, la de la derecha es fresca, la de la izquierda es seca, ahora, porque es diferente flor, eso lo vamos a ver después, vamos a ver porque es diferente flor, pero la común es la de la derecha, ahora sí, vamos a deshacernos de, de, de estas fotos, y les voy a enseñar esta flor, miren, véanla, es la misma flor, esta flor es la común, la que ustedes conocen como flor de Jamaica, esta es fresca, es, es en fresco, déjenme tomo mi cafecito, un cafecito poncho que me hicieron, bueno, entonces, esta, esta es la flor, flor que consumimos, ahora, esta flor que se consume en fresco, en fresco, sabe exactamente igual a la que está seca, si, sabe exactamente igual, genera la misma, pinta igual, pinta igual, de mismo color rojo, exactamente igual, y es el mismo, exactamente el mismo sabor, vean, esa, esa es otra fotografía, esa es otra fotografía que, de, que tenemos de la flor de Jamaica, ahora, cómo se ve esa flor, esas flores ya, ya abrieron y ya maduraron, también, véanlo bien, esas flores ya abrieron y ya maduraron, pero cuando la flor abre, puede ser, puede ser que las flores, aquí ya me falló la cámara, después, este, vemos bien la cámara, este, dejen, dejen, ah, que la, ¿por qué me está fallando la cámara? ¿Por qué me está fallando la, la bendita cámara? Pues, ¿qué le hacemos a la cámara? ¿La quitamos? Pues, vamos, bueno, ya, la, voy a resetear esta cámara, y ahorita vamos a ver si puedo, no, no, no puedo hacerla que, este, oh, que se la, que, que pasaría que no, que no quiere, no quiere, no quiere agarrar mi cámara, ¿qué, qué pasó con esa cámara? ¿No quiere? No, no quiere agarrar mi cámara, ¿qué hacemos? Pues, bueno, pues, vamos a, a moverla, vamos a mover la cámara, a ver si podemos hacer que, que funcione, por otro lado, diferente, no sé, a ver, ahí, bueno, si no, si no aparece, pues, ya ni modo, si no aparezco, si no aparezco yo en la imagen, pues, ya ni modo, así nos, así nos despedimos, ah, ya, ya apareció, aceptar, miren, ya apareció, ah, bueno, son, son cuestiones técnicas que, que en ocasiones suceden, bueno, entonces, esta flor de jamaica, así la, así la conocen ahora, en este tipo de variedades, de variedades, hay como cinco, seis, seis tipos de variedades, pero todas son muy parecidas, o sea, no hay manera de confundir que, que digan, es que mi planta es completamente diferente, no, no hay manera de confundir en este, en esta familia de flor de jamaica, porque todas son iguales, la diferencia nada más es en, en, los pétalos de la flor, en este, en este caso, esto, esto que estamos viendo se llama sépalo, si, esto se llama sépalo, pero los pétalos de la flor son diferentes, miren, estos, estos, esta, esta es la planta, así está la planta, así se ve la planta, ya llena de, de todos esos tipos de, de botones florales, que ya, aquí lo único que tenemos es el sépalo, si esto se llama sépalo, esto que estamos viendo se llaman sépalos, que es lo que nos comemos en la flor de jamaica, ahora, bueno, esas, esas se las voy a quitar, les voy a poner otras, déjen, déjenlas encuentro, porque en ocasiones se me, se me va esto, pero, ya, ya se andaba yendo el dispositivo, otra vez más, miren, esta, esta flor que le estoy poniendo aquí, es una, es un tipo de flor de jamaica, pero, es lo mismo que estamos viendo aquí a, 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 a nuestra derecha, como, como decirles, lo mismo que estamos viendo aquí de la flor, déjenla algo más pequeñita para, ahí está, miren, esta flor, esta flor, cuando se abre, dura algunas horas, horas, abierta, y luego se convierte en esto que está acá arriba, véanlo, se convierte en esto que ya es lo que se consume como el sépalo de la flor de jamaica, así es, vean, está esto aquí, se abre así, y cuando cierra, que es en unas horas, se pone así, sí, y ya, a partir de aquí, ya son semanas para que se, que son tres o cuatro semanas para que sequen la planta, y ya se pueda almacenar, sí, ahora, en este tipo de, de, de plantas, tenemos de varios colores, sí, son varios colores los que tenemos aquí, este es blanco, y aquí tenemos, tenemos el color amarillo, este es color amarillo, los pétalos, los pétalos son color amarillo, es blanco, amarillo, y anaranjado, hay varios colores, no nomás nos casemos con uno, y rosado, ahí está, este es el rosado, también es blanco, amarillo, rosado, y anaranjado, son varios colores, la flor, lo que son los pétalos, pero el sépalo es exactamente igual, sí, es igual el sépalo, esto quiere decir que si el sépalo es exactamente igual, entonces, entonces, la flor, su característica, viene siendo la misma, y no hay por qué confundirse, sí, en sus diferentes tamaños y colores, a la flor de jamaica, se le sigue diciendo flor de jamaica, en sus diferentes tamaños y colores, sí, tenemos ese color, tenemos este color, y tenemos este otro color, sí, entonces, una vez más, se los pongo, tenemos el rosa, tenemos el amarillo, y tenemos el blanco, y tenemos un color también anaranjado, todos esos, todos esos, 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 este, colores de, el pétalo de la flor de jamaica, nos va a dar como resultado, esto, sí, esto es lo que nos da como resultado, que es, ya, el sépalo, una cosa es pétalo, y otra cosa es sépalo, este es el sépalo, esto es lo que se seca, esto es lo carnosito, esto es lo sabroso, sí, entonces, esta es la flor de jamaica, de, de la que comúnmente se consume, pero hay otra flor de jamaica, que se consume, y es, esta otra, esta otra, es otra, otra, otra variedad, de flor de jamaica, pero a esta flor, se le llama, hibisco, no se le llama flor de jamaica, a esta flor se le llama ya, por su nombre, eh, como les diré, se le llama ya, por su nombre científico, hibisco, ahora, el nombre científico, de la flor de jamaica, flor de, el nombre científico, como tal, de la flor de jamaica, es, sabdarifa, sí, es, hibisco, sabdarifa, déjenselos, se los voy a poner aquí, para que, eh, todos aquellos, todos aquellos, que quieran, de alguna manera, como les diré, conocer, ahí va, de alguna manera, conocer los nombres, los nombres, pues, les voy a, les voy a poner, aquí el nombre, para que lo, lo, lo tengan, para que lo tengan, y, posteriormente, ustedes lo puedan buscar, en su, en su, a ver, flor, y aquí les voy a poner el nombre, permítanme, tantito, aquí les pongo el nombre, es, hibisco, sabarifa, así, hibisco, sabarifa, y, una vez que lo tenemos aquí, esto es, miren, esto es hibisco, hibisco, sabarifa, así se le conoce, si, así se le conoce, a, sabarifa, sab, sabarifa, oh, me equivoqué, sabarifa, oye, es que esos, esos nombres, este, científicos, dejen, dejen, lo, lo, corrijo, sab, 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 aquí está, darifa, ahora sí, ahí está, sabarifa, así se le conoce, en otras partes, del mundo, hibisco, sabdarifa, y, también, da, la misma, el mismo sabor, da, el mismo color, porque, en este, no se seca el sépalo, en esta, se seca el pétalo, se seca lo que estamos viendo ahí, en este, en este tipo de, de, hibisco, se seca eso, en la flor de, dejen, les digo esto, aquí lo extraño, lo extraño, es que tanto como, esta flor, esta flor, como la, la, flor de jamaica, se llaman, igual, si, se llaman igual, sab, sabdarifa, hibisco, sabdarifa, no sé, por qué la llamen igual, la verdad, este, pues, me he puesto a, investigar, me he puesto a investigar, para encontrar, por qué la llaman igual, y, la verdad, no sé, nomás, se le conoce como, hibisco, hibisco, pero para, para, llevarla, hacia, el, como les diré, el nombre, así, para separarla del nombre, de, la sabdarifa, a esta, se le llama, se le llama, este, nada más, hibisco, hasta, hasta ahí se queda, hibisco, y luego, uno les pregunta, bueno, pero, por qué no, le pones de otra manera, le llamas de otra manera, no sé, eso sí, no lo he encontrado, no lo he encontrado, y como son más de, 150 especies diferentes, de esta, y esta es la única, la única, que se consume, pues, imagínense, pues, ya, ahí ya, no sabemos, este, qué, qué tipo de hibisco sea, bueno, vamos, vamos a seguir, entonces, como les decía, esta, esta, a esta, no se, no se le conoce como flor de jamaica, se le conoce como hibisco sabdarifa, pero funciona igualita como la flor de jamaica, al funcionar igual como la flor de jamaica, pues, déjenles muestra, vean qué preciosas flores, ustedes nada más observen las, qué preciosas flores, ahí está, esto, esto es lo que se seca, todo esto es lo que se seca, en esta, en esta flor de jamaica, llamada hibisco sabdarifa, vean, aquí tenemos otra, vean qué preciosa está, esta, este tipo de, de flor de jamaica, preciosa, hermosa, estoy tratando de, de enseñarles muy lento, porque después vamos a pasar a, a unas, a explicarles como, como se cultiva, esta flor, si, miren, aquí está, dejen, ahora les muevo esto, esta flor, vean, vean esta diferencia, estas son de varios pétalos, y esta es de, de cinco pétalos, dentro de esta hibisco sabdarifa, hay otras diferentes, otras, otras completamente, eh, que se utilizan exactamente para lo mismo, pero su forma es diferente, su forma es diferente, y vean, aquí, aquí la, la que secan, pues es un, es una variedad de la sabdarifa, del hibisco sabdarifa, que es flor de jamaica, es una variedad diferente, a la que tenemos, aquí, atrás, de, de la principal, vean, es diferente, y esto es lo que quiero, quiero que vean, porque, porque les estoy enseñando esto, porque hay mucha gente, cuando publiqué, publiqué, el, la flor de jamaica, las, las flores grandotas de jamaica, las publiqué, hubo muchas preguntas, y una de esas preguntas comunes, en, que me mandan a, al inbox, fue, de que la de ellos, era completamente diferente, que no se parecía a nada, y que, también le decían flor de jamaica, pero otros contestaron que, no, que, que conocían la flor de jamaica, pero en su país, les llamaban, hibisco, pero, ese hibisco, no la conocían como flor de jamaica, cuando yo les puse, que era flor de jamaica, ellas, ellos me dijeron, no, nosotros en mi país, la conocemos como hibisco, no la conocemos como flor de jamaica, y otros, otros me hicieron la, la, otra pregunta, diciéndome que, la flor de jamaica, que ellos tenían, era muy diferente, a la flor de jamaica, que yo les estaba mostrando, en la fotografía, de la cosecha que, que hice, entonces, para, para poder explicar, las diferencias, entre las, diferentes flores de jamaica, que se utilizan, en la agricultura, y que se utilizan, para sacar tinta, y que se utilizan, para consumir, pues, hoy, 25, 25, de diciembre, navidad, 2021, pues, les hice este programa, para, que despejen ya, todas esas dudas, y se enteren, de que existen, varias plantas, que se llaman igual, y que se, se llaman igual, pero son diferentes, pero vienen siendo, de la misma familia, y se consumen, exactamente igual, pero son diferentes, en forma, pero son, de la misma familia, y eso, quiere decir, que se obtienen, de ellas, lo mismo, con el mismo sabor, con el mismo color, el desarrollo, igual, y tiene muchas condiciones, igual, por eso, vienen siendo, de la misma familia, todas estas primas, hermanas, son como, 150 diferentes, primas, hermanas diferentes, unas, se utilizan, para consumir, y otras, no, otras, nada más, son de puro, adorno, es por eso, que, estamos haciendo, este programa, así, vean, esta otra, hibisco, sabdarifa, en lugar, de ser roja, esta ya es rosa, y esta rosa, también se consume, se seca, se seca la, la flor, esos pétalos, se secan, y también se consume, pero hay color rosa, y puedo yo pasarme, días y días, mostrándoles, la flor de jamaica, y el hibisco, sabdarifa, y nunca terminaríamos, de enseñarle, tanta variedad, y tanta diferencia, que hay, pero sirven, para lo mismo, se consumen igual, se secan igual, se cultivan, casi igual, o sea, hay muchas cosas, muy en común, en todo este tipo, de plantas, y vean, esta, tanto esta, como, como la que les acabo, de, de, de mostrar, esta, 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 vamos a hacerla, pequeña, vean, esta la vamos a hacer, la vamos a hacer pequeña, para, para tener, dos diferentes, dos diferentes, este, flores de, de jamaica, dejen, apago esa de atrás, y luego, esta ya la apago, de la, vean, vean la diferencia, esto es, esto es yo lo que, que quiero que, que observe, vean, vean la diferencia, hay unas, muy, diferentes, hay esta diferencia, entre una, entre esa, pero, tenemos esta otra, diferencia hermosa, a ver, donde está, entre esa, miren, déjenles, pongo esta, esta otra, a ver si, si puedo, esta otra, esta otra, la voy a hacer a un lado, para que la vean, vean, ahí está, ahí está, las dos son, flor de jamaica, las dos son, de flor de jamaica, una, una flor de jamaica, todos aquellos que, que la conocen, esta flor de jamaica, dejen a ver, les voy a poner otra, otra foto, una que, que se vea mejor, por si, miren, bueno, una que les dije, que habíamos visto, anteriormente, para que se, se vea, bien, vamos a ver, vamos a ver, bueno, ahorita lo vamos a, se las voy a enseñar, bueno, esta, bueno, no, no puedo, bueno, ya, ya ahora si, ya pude, bueno, es que, hay que recordar, que, la tecnología, no tiene palabra de honor, vean, ahí ya, ya, ya estamos observando, ahora si, ya estamos observando, bien, estas diferentes flores, de un lado, de la derecha, es, hibisco sabdarifa, flor de jamaica, y, de la izquierda, hibisco sabdarifa, flor de jamaica, las dos son iguales, hay una diferencia, hay una diferencia, en nombre, científico, si la hay, pero, las dos, por lo regular, siempre, el nombre científico, es lo mismo, alguna creo que, que tiene, FM, o, FT, algo así, y la otra, es, hibisco sabdarifa, nada más, y la otra, hibisco sabdarifa, SP, si, algo así, algo así está, pero bueno, no nos vamos a pelear con eso, entonces, déjenles enseño, la de igual, las dos son, flor de jamaica, pero completamente diferentes, hay rosas, rojas, hay, hay rojas, como esta, que, que estamos viendo, anaranjadas, amarillas, o sea, hay, hay diferentes, este, tipos, esa es la misma, vean, en color rosa, en, en, otro tipo de rosa, pero de otro tipo de flor de jamaica, o sea, se van a quedar maravillados, hay blancas, hay blancas, y, hay, amarillas, y anaranjadas, bueno, ya vimos la flor de jamaica, sus dos tipos, para los que me están preguntando, ahora, ¿cómo se cultiva? Esto, ahora sí vamos a ver, esto que es interesante, ¿cómo se cultiva la flor de jamaica? Esto sí va a ser interesantísimo, ay, nomás dejen, dejen, quito algunos dispositivos de aquí, ahora sí, ya, esto sí va a ser, va a ser interesante, interesante verlo, explicarlo, miren, la flor de jamaica, por lo regular, este, o no por lo regular, sino, es una planta que requiere, que requiere mucha, como les dije, una temperatura alta, ¿sí? La, la flor de jamaica, se los voy a explicar acá, acá más, más, este, bonito, ok, esta flor de jamaica, vamos a poner una, una fotografía, de flor de jamaica, pero, para ir, para ir explicándoles mejor, y que, todos aquellos que nos estén, este, viendo en el programa, sepan, sepan de qué, de qué vamos a ir, hablando, más o menos, esa es la que se parece más, ¿sí? Esa es la que se parece más, voy a quitar esa, pero voy a poner, no, esa no, esa tampoco, esa tampoco, esa tampoco, es que quiero ponerles una, una de las fotos que, esta, esta foto que está, que está ahí, esta foto, esta mera, esta es la que, esta es la que quiero que vean, la flor de jamaica, de este tipo, ahora vamos a poner, esta acá, hibiscus zafari, y ahora les vamos, les voy a poner las condiciones, todas las condiciones, que necesita, que necesita, la, la flor de jamaica, que necesita, para que, este, se desarrolle, estoy acomodando aquí, para los que llegaron tarde, estamos hablando de la flor de jamaica, les va a interesar, ahora, en la flor de jamaica, vamos a, vamos a ponerles, como primer punto, como primer punto, temperatura ambiental, si, la, planta de flor de jamaica, se desarrolla, perfectamente, perfectamente, lo vamos a escribir, para irlos poniendo, en, temperaturas, temperaturas, así, temperatura, igual, pon este el igual, así, igual a, treinta y cinco, máxima, y, mínima, dieciséis, ajá, 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 entonces, les voy a acomodar aquí, esto, no sé por qué me sale tan grande, debería de salir más chiquitito, pero, bueno, pues, es, es un en vivo, y, en este en vivo, pues, se me ocurre darles información, de repente, información, valiosa para ustedes, entonces, hibiscus, zafarifa, o, zafarifa, o, también vamos, vamos a ponerle, ampliar el nombre, a esta, zafarifa, o, flor, flor de jamaica, así, jamaica, aceptar, y, entonces, lo ponemos, así, hibiscus, zafarifa, zafarifa, o flor de jamaica, así se llama, necesita una temperatura, la planta, para desarrollarse, una temperatura, de 35 grados, máxima, y, mínimo, 16 grados, tomándome mi café, 16 grados, ahora, otra cosa, que debemos entender bien, y esto, es, lo más importante, lo más importante, que deben de, de, tomar en cuenta, para aquellos que viven, en lugares altos, si, lugares altos, y, lugares, semi-desérticos, no es fácil, que la flor de jamaica, se den lugares, semi-desérticos, por una condición, una condición, que se llama, humedad relativa, y, se las voy a poner aquí, se las voy a escribir, lo que es la, humedad relativa, humedad relativa, es, ahí va, humedad relativa, edad, relativa, humedad relativa, igual, donde estás, igual, y como siempre, tengo que hacer, chiquito esto, que después lo voy a corregir, corregir en, este, ya en, en la programación de, aquí este, la humedad relativa, la humedad relativa, es importante, es muy importante, que la, que la, conozcamos, porque de aquí, va a determinarse, bien si, la flor de jamaica, va a funcionar o no, entonces, la humedad relativa, y revísenlo bien, en su estado del tiempo, este, permanentemente, la flor de jamaica, ahorita les digo, les digo, este, es de primavera, verano, sí, pero la humedad relativa, debe estar entre, el 60, y, el, 95, por ciento, aquí, se los voy a, se los voy a poner así, por ciento, por ciento, ahí está, humedad relativa, entre el 60, y el 95, por ciento, de, la flor de jamaica, para, que se dé muy bien, otra condición, que necesita, y que ustedes, deben de valorar, en la ciudad donde viven, olvídense de la tierra, todavía no de la tierra, olvídense de los riegos, olvídense de eso, o sea, vamos a ver las condiciones, eso yo se los digo, porque, porque, ahorita ya me están preguntando, me están mandando mensajes, en inbox, preguntándome, y qué tipo de tierra, y qué, y cuál es la nutrición, olvídense de eso, vamos, vamos ahorita a poner, a poner las condiciones necesarias, que necesitan, para que la planta, se desarrolle, si no tienen estas condiciones, que estamos poniendo, en este momento, que van a ser, cuatro condiciones necesarias, si no las tienen, de nada sirve, la tierra, de nada sirve, que tengan una tierra hermosa, bonita, de nada sirve, que tengan, la mejor nutrición, del mundo, de nada sirve, que pongan, el fertilizante orgánico, o fertilizante químico, lo mejor, de lo mejor del mundo, si esto, no lo toman en cuenta, si esto, no se toma en cuenta, antes de, de pensar, poner flor de jamaica, en su huerto, no van a lograr, por más cosas increíbles, que le hagan al suelo, por más cosas increíbles, que fertilicen, esto es más importante, que el suelo, y es más importante, que la fertilización, si, ahora, me mandan otro mensaje, diciéndome que no me enoje, no, no me estoy en, no me estoy enojando, nada más estoy haciendo, un poquito más fuerte, la voz, para que, entren en sintonía, en sintonía, de que así se debe de hacer, el cultivo de flor de jamaica, para todos aquellos que quieran, si, entonces, estas condiciones, estas condiciones, son importantes, ahora, la tercera condición, que se debe de tomar, muy, muy en cuenta, para la flor de jamaica, es, la, el periodo de siembra, y la siembra, la siembra, para el hemisferio, norte, si, hemisferio, norte, a partir del ecuador, hacia el norte, la siembra, es importante, si, es en, en periodo de lluvia, no es en periodo de seca, y se los voy a escribir aquí, ahora, eh, como lo estamos haciendo, si, es siembra, siembra, vamos a escribirlo aquí, para que quede, para que quede bien clarito, si, siembra, es, se siembra, a partir de, 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 o, se siembra a partir de, y luego le pongo, le voy a poner así más fácil, entrando la primavera, primavera, es, es más fácil así, para los dos hemisferios, si, es más fácil así, vamos a ponerla aquí, a ver, vamos a ponerla aquí, me salió muy grandota, vamos a hacerla más chiquitita, para que quepa, más chiquitita, los que ya tienen flor de jamaica, se, se están dando cuenta, que estas son las condiciones, estas son las condiciones, que presentan el lugar, donde, donde la tienen, eh, esta, estas, estas condiciones, se van a estar dando cuenta, y van a darme la razón, y van a decir, sí, cierto, el loco del huerto, no está tan, tan loco, como parece, porque hasta que está diciendo, algo atinado, sí, y, así es, siembra, ¿cuándo se siembra? Pues se siembra, entrando la primavera, para los dos hemisferios, para los dos hemisferios, entrando la primavera, se siembra, otra vez, mis amigos, no, no me manden, no me manden, en este momento, mensajes inbox, pónganlos abiertos, para que la gente se dé cuenta, sí, mándenme su mensaje abierto, para que la gente se dé cuenta, que están preguntando, me mandan en inbox, me están mandando ahorita, un mensaje en inbox, y dice, fíjense lo que dice, el mensaje en inbox, ¿cuándo se cosecha la flor de Jamaica? Otra vez volvemos a, se los vuelvo a plantear, desde este punto de vista, olvídense, qué tipo de tierra, olvídense, qué, cómo van a fertilizarlo, olvídense, cuándo florea, olvídense, cuándo cosecha, olvídense, cómo la van a secar, si no han hecho, absolutamente nada, y nunca han trabajado, con la flor de Jamaica, pero se las han platicado, o si la han consumido, seca, en cuaresma, porque comúnmente, se consume, agua de Jamaica, en cuaresma, o en verano, que está haciendo mucho sol, principalmente, en, en, en los países latinoamericanos, si se consume la flor de Jamaica, así, este, y la quieren poner en su huerto, los que ya la conocen, la quieren poner en su huerto, olvídense de la tierra, por favor, olvídense, no me manden mensajes, pidiéndome, que cuándo se cosecha, cuándo se seca, qué tipo de tierra, qué tipo de fertilizante, por qué, porque eso no es, de trascendencia, para la flor de Jamaica, eso no trasciende, lo que trasciende, la flor de Jamaica, es estos puntos, que le estoy poniendo aquí, que son los más importantes, para que desarrolle, esta planta, son los más importantes, después nos vamos a meter, lo que es, en cuestiones, de nutrición, de enfermedades, de plagas, este, de cosecha, de floración, esas, esas cosas, después nos metemos, pero ya conforme vaya pasando el tiempo, primero, primero, yo quiero que ustedes, me enseñen su huerto, con flor de Jamaica, su planta ya, y cuando ya tengan su planta, ahora si me preguntan, oye, y cuándo va a florear, ya más o menos, les digo, cuándo van a florear, si ustedes me muestran, su foto, su video, de la floración, de flor de Jamaica, y me preguntan, que cuándo, la van a cosechar, yo ya les voy a decir, cuándo la cosechen, cómo se cosechan, les voy a pasar, todos esos datos, si ustedes, me presentan, un video, de la siembra, y crecimiento, que ya está creciendo, su flor de Jamaica, y, me dicen, que con qué la pueden nutrir, cómo la pueden fertilizar, se los voy a platicar, así, a esto va a suceder, así, 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 si ustedes me muestran, un video, me muestran una foto, de su huerto, con flores de Jamaica, con la planta flor de Jamaica, que tiene plaga, y me preguntan, cómo le pueden quitar, esa plaga, entonces, yo se los voy a decir, pero en este caso, si no tienen, aún todavía no tienen, su planta de flor de Jamaica, no tiene caso, que me pregunten, cómo la van a fertilizar, cómo le van a quitar las plagas, cuándo florea, cuándo se cosecha, cómo se seca la flor, no tienen ninguna trascendencia, ¿por qué? Porque no tienen la planta, amigas y amigos, no tienen la planta, entonces, vamos, vamos siendo más concretos, para que, cuando se hagan este tipo de programas, entregarles la información que requieren, para que empiecen, ¿sí? Este 2022, iniciando el 2022, tienen que entrarle, con todo en su huerto, con todo, no importa cuántas veces fracasen, no importa si fracasan mil, dos mil, cinco mil veces en su huerto, pero si no le entran con todo, y con lo principal, para cada cultivo, que son los conocimientos de temperatura, humedad relativa, este, época de siembra, siempre le van a estar batallando, primero deben de tener la planta, y después, después, cuando surjan los primeros detalles, con la planta, ya vemos lo demás, ¿sí? Pero yo quiero que se enfoquen primero, en estas primeras cuestiones, yo se los digo, porque, hay gente, hay gente de Canadá, hay gente del norte de España, hay gente del norte de Italia, hay gente de las áreas de Sudamérica, y Centroamérica, de las áreas indinas, ¿sí? De la cordillera indina, hay gente que vive a alturas mayores, a los dos mil metros sobre el nivel del mar, o dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar, cerca de la cordillera indina, aquí en América, casi la mayoría de los países de Sudamérica, de Centro y Sudamérica, tienen esa cordillera, pero también tienen lugares muy bajos, y quieren ellos tener flor de Jamaica, en faldas de esa cordillera, y va a ser difícil, porque primero por la temperatura, segundo por la humedad relativa, y tercero por las condiciones, las condiciones de suelo que tienen, que eso ya lo, es el punto enseguida que lo vamos a trabajar, ¿sí? Eso lo vamos a trabajar. Pero yo lo que quiero que entiendan es esto, si tú, tú, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, tú que estás esperando, tratando de entender este cultivo de flor de Jamaica, fíjate en la temperatura de tu ciudad, que durante, durante la temporada, primavera, otoño, fíjense, primavera, otoño, y casi invierno, primavera, otoño, y mitad de invierno, tengan esta temperatura, que oscile entre los 35 grados como máximo, y oscile entre los 16 grados como mínimo, ¿sí? O sea, es un lugar caliente todo el año, todo el año es caliente, 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 ¿sí? Otra cosa es, humedad relativa, humedad relativa es importantísimo para esta planta, es indispensable, si no hay una buena humedad relativa en esta planta, la planta no funciona, va a dar muy poca flor y no se desarrolla, y fíjense, la humedad relativa es 60 al 95%, ¿qué es la humedad relativa? La humedad relativa es la probabilidad de lluvia que haya durante el año, entonces quiere decir que casi siempre, casi siempre en temporada de lluvias va a estar lloviendo, 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 y en temporada de seca va a estar muy húmedo el ambiente, demasiado húmedo, ¿y cómo saben que es húmedo? Porque sudan muchísimo, al estar sentados también sudan, y eso es un ambiente, bueno, las personas que viven en lugares secos, y cuando van a lugares muy húmedos, se dan cuenta cómo se siente esa sensación de humedad, siempre en el cuerpo, esa sudoración constante en el cuerpo, y aunque estemos en invierno, no se siente esa sudoración constante, y esa humedad constante, eso es la humedad relativa, y vean el porcentaje, 60 al 95%. Ahora, en este momento, en la ciudad donde yo vivo, tenemos una humedad relativa del 55%, imagínense, estamos en periodo ya de secas, no ha llovido desde hace ya más de 21 días, no ha llovido, primero estaba lloviendo muchísimo, y ahora ya no ha llovido, pero humedad relativa siempre ha estado alta, 55% es muchísimo, muchísimo para la costumbre que yo tengo, que vengo de una ciudad, donde la humedad relativa, la mayor parte del año, 10 meses del año, es del 0%, no hay humedad relativa, como si fuera un desierto, desierto completo. Bueno, ahora, también, esta planta es muy susceptible a periodos largos, ¿qué quiere decir eso? Que le encanta la luz solar, le encanta la luminosidad, le encanta pleno sol, ¿sí? Entonces, entonces, si le encanta eso, esta planta es de 8 horas de sol como mínimo, le encanta el sol, por eso, se siembra en primavera, en primavera, ¿por qué? Porque es una planta de sol, todas las plantas que se siembran entrando la primavera, son plantas de sol, independientemente que algunas sean de media sombra, la mayoría soporta muy bien el sol, en este caso, la jamaica, soporta muy, muy, muy bien el sol, y de hecho, requiere mucho sol para madurar muy bonita, por eso, por eso, se dice que entrando la primavera, y les voy a poner aquí también ese dato, les voy a poner aquí también ese dato, que no es necesario, pero se los voy a poner, ¿por qué? Porque pueden insistir algunos de ustedes, de hecho, hace rato me llegó un mensaje, y que me preguntaba que si era media sombra o sol, bueno, como les digo, son preguntas no tanto relacionadas en este momento, porque si no tenemos nosotros una planta en nuestro huerto, pues, queremos, queremos correr antes de enseñarnos a caminar, ¿sí? Entonces, es sol, pleno sol, así le vamos a poner, pleno sol, y así se va a llamar, se va a llamar esto, esta planta es de, pleno sol, y se las voy a poner con mayúscula, con mayúscula para hacer énfasis en que, sol, 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 mis amigos, sol, 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 así miren, ah, qué bonito, ahí así, sol, esta planta requiere sol completo, nada de que en mi jardín nada más da cuatro horas de sol, no, 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 es completo, sol, 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 ahora, alguien, alguna vez ustedes, alguna de ustedes me preguntaron, que si en el lugar donde viven, no está en temperatura, no hay humedad relativa, este, ¿qué pueden hacer? ¿por qué? la primera y la segunda son las más importantes, ¿qué pueden hacer? les voy a dar la solución, ¿sí? les voy a dar la solución, ¿cuál es la solución que yo les voy a dar en esto? y yo, yo es lo que tengo, yo es lo que tengo y por eso cosecho yo flor de jamaica, ¿sí? porque yo lo hice de esa manera, ¿en qué lo hice? en esto, en un invernadero, ¿sí? si no cumple, voy a ponerle aquí, si no, ay, perdón, así, si no, si no, si, oh, si no se cumple lo de humedad relativa, y temperatura, temperatura, lo más conveniente, lo más conveniente es usar invernadero, a ver si no me equivoco, el conveniente usar invernadero, bueno, sí, aquí, aquí se los voy a poner, también así, miren nomás, ¿cómo se hace grandote esto? ¿cómo se hace grandote? bueno, se los voy a poner, les estoy dando todos los datos, porque no quiero que se me pase, no quiero que se me pase ningún, ningún dato, ahí está, así, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal les parece? si no cumple lo de humedad relativa, y, y temperatura, lo más conveniente es usar invernadero, para todos aquellos mis amigos, que, que a lo mejor si cumple humedad relativa, pero la temperatura es demasiado baja, invernadero, no hay otra, hay que utilizar invernadero, espero que, que les esté gustando, si por ahí, este, por ahí le está gustando el programa de hoy, de sobre, sobre este, que, ya nos extendimos mucho, pues le está gustando, pónganle me gusta, compartan, denle like, voy a leer algunos, algunos comentarios, que ya me, han estado mandando, José Herrera, ¿cómo estás? gracias José Herrera, por estar aquí, gracias, muchas gracias, comenta José Herrera, comenta algo, sí, feliz navidad compadre, ya lo leí, Estela Montex, también buenas noches, gracias a Colombia, saluditos hasta Colombia, Navidad Rosales, ¿cómo estás Navidad Rosales? gracias por estar aquí, hola, buenas noches, ¿de qué me perdí? saludos, uy jole, de nada te has perdido, porque esto es la parte central, de la flor de Jamaica, no tanto, pero cuando repitas el video, si, si lo repites, vas a ver que está muy interesante, Navidad Rosales, ¿cómo estás Navidad Rosales? feliz navidad, muchísimas gracias, eso quería escuchar, lo del invernadero, ah Luis, estás atento, claro que sí Luis, yo por, por eso yo les dije Luis, primero va, voy a darle las condiciones, las, les voy a dar lo que necesitan, para tenerla en su huerto, pero si alguna de esas condiciones, no cumple, les voy a dar la solución, ¿sí? y a partir de que ustedes, pueden hacer la solución, si cumplen, si cumplen con, con las condiciones, de este tipo de planta, hibisco, tarifa, o flor de Jamaica, que también se le llama, cumplen las condiciones, humedad, temperatura, temperatura, este, pues todo lo que hemos puesto, ¿verdad? Humedad, época de siembra, donde viven, lo pueden, sin ningún problema, pueden sembrar flor de Jamaica, la otra, si nada más, si les falta alguna, de estas condiciones, principalmente temperatura, y humedad relativa, a muchos, la temperatura, si la tienen, pero lo que no tienen, es la humedad relativa, ¿cómo solucionan la humedad relativa? En invernadero, en invernadero se soluciona, ¿sí? Porque ahí se puede, se puede mojar el suelo, mojar, todos los días, echarle una mojadita, o dejar baldes con agua, esa, esa agua humedece, o sea, se evapora, pero se queda dentro del invernadero, y nos incrementa la humedad relativa, ¿sí? Esa es una solución. La otra, si yo vivo en un lugar, que, que es muy frío, que es, que es en las cordilleras andinas, como muchos de ustedes, este, me han dicho que viven, y que, no están a, a dos mil metros, sino están a mil quinientos, a mil metros, sobre el nivel del mar, pero viven, en, muy cerca de esa cordillera, pues entonces, siempre van a tener problemas de temperatura, ¿verdad? Sí va a haber humedad relativa, pero la temperatura siempre va a estar, algo baja, que no va a cumplir, ni siquiera, ni siquiera puede llegar a los 20 grados centígrados, en, en, en primavera, verano, ni en otoño, ¿y cómo lo solucionan? Pues con un invernadero, porque la humedad relativa la tienen, pero si tampoco tienen temperatura, ni tampoco tienen una humedad relativa, ¿cómo lo solucionan? Con un invernadero, entonces, ya, ya se están dando cuenta, por qué la tecnología del invernadero se inventó, se empezó a utilizar, porque nos dan las condiciones que necesitamos de temperatura y humedad relativa para muchas hortalizas, que en el lugar donde vivimos no se podrían dar, porque no cumplen con condiciones de temperatura ni humedad, por eso se inventaron los invernaderos, ¿sí? No hay otra, no hay otra explicación más obvia que esa, los invernaderos inventaron para, para que tengamos las temperaturas adecuadas y tengamos la humedad relativa adecuada para nuestras plantas, ya cuando uno tiene un invernadero, pues, lo que uno, lo que uno hace es ya preguntar sobre qué tipo de, de hule vamos a utilizar, qué factor solar el hule vamos a utilizar, y muchas otras cuestiones técnicas, que, si ustedes están interesados en, en, en comprar un invernadero y construirlo, pues, ya les voy a decir cuáles son las mejores opciones, opciones, en factores de construcción y factores de luminosidad del invernadero en hule, en el plástico que se utiliza para que lo pongan y no vayan a sentir que perdieron su dinero si no les funciona, ¿por qué? Porque esto es importante que lo sepan, o sea, hay que saber cosas técnicas de invernaderos, cosas técnicas para que funcionen adecuadamente en el lugar donde vivimos, ¿sale? Ok, entonces vamos, vamos a continuar, alguna, a ver, esto quería escuchar, muchas gracias Luis Ramos, Navidad Rosas, Rosa, perdón, Navidad Rosa, está muy, muy, gracias, celebrando mi cumpleaños, estoy muy bien, gracias, celebrando mi cumpleaños, como, ha pasado la fiesta, ¡ah! gracias Navidad, es cumpleaños, muchas felicidades, muchas felicidades Navidad, por ser, este, el cumpleaños, me imagino que por eso, te pusieron Navidad, que padre, que bonito, muchas gracias, celebrar, este, el cumpleaños, muchísimas felicidades, felicidades, abrazos, ver esos, no doy fuerte, porque me puedo pegar en el micrófono, abrazos fuertes, nos la hemos pasado muy bien, gracias, gracias, este, por preguntar, nos la hemos pasado bien, este, descansando, de algunas cosas, este, ayer, cenamos leve, no cenamos mucho, eh, no la pasamos aquí en casa, no pudimos viajar, no pudimos viajar por tiempo, no por, no por otras cosas, no por tiempo, no, no hubo oportunidad, pero gracias, gracias Navidad, gracias, muchas gracias por preguntar, entonces continuamos con flor de jamaica, que ya casi terminamos con este, el tema, y, eh, otro, otro factor, déjenme se acomodar aquí así, otro factor importante, eh, muy importante, que debemos de tener en cuenta, el último factor que debemos de tener en cuenta, sobre la flor de jamaica, que ahora también, eh, eso también, vamos a, se lo voy a poner aquí, de, dejen, dejen modifico un poquito, un poquito, este, voy a, voy a modificar, voy a ponerle número aquí, para que, se entienda, uno, así, punto número uno, y luego, voy a poner punto número dos, el último factor, este, que les voy a, les voy a mostrar, les va, les va a ser de mucha utilidad, nomás voy a acomodar, esto, antes de hacer, otros movimientos, para que se lleven toda la información, esto, se los voy a pegar, como una, voy a poner una publicación sobre esto, una publicación sobre esto, para que tengan ustedes esta información, a la mano, si, cuatro, tengan esta información a la mano, porque es importante, muy importante, que tengan esta información a la mano, porque les ahorran muchos, muchas situaciones, muchas situaciones, en su cultivo de, ibispo, sabdarifa, o flor de jamaica, así, ibispo, sabdarifa, o flor, flor de jamaica, descartar, déjenlo, lo pongo, es que estoy acomodando aquí, la, estas cosas, para que quede bien presentado, porque esto va a ser una imagen, esto va a ser una imagen, que, que vamos a mostrar, si, va a ser una imagen, que vamos a mostrar, ok, ya está, bien, ok, son cinco puntos, ahora, el sexto y último punto, que debemos de, saber de la flor de jamaica, y que debemos de tomar en cuenta, si, tomar en cuenta, ahí va, tipo, cuál, cuál va a ser, la que yo quiero, va a ser, cuál quiero, cuál quiero, recuerden, recuerden que las dos funcionan igual, es la misma, las, las dos, las dos sirven para hacer T, las dos, unas, 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 son igual ya, no, no los quiero confundir, no los quiero confundir, con otra cosa, cuál quiero, o sea, cuál quiero, de la flor de jamaica, la tradicional, la tradicional, de cépalo, la flor de ornato, la flor de ornato, así lo vamos a poner, la tradicional de cépalo, o la flor de ornato, miren nomás, cómo, cómo tengo que estar moviendo, tanto esto, por ahí, algún día, me voy a, voy a enfocar en este programa, para, que vayan saliendo las letras, así rápida, y no estén, no estar, acomodando, acomode, y acomode, y acomode, y acomode, que, que pierdo mucho, mucho, tiempo, en hacer esto, dejen, lo vuelvo a, acomodar, cuál quiero, la tradicional, de cépalo, o, o, o la, la de flor de jamaica, o la de flor de ornato, o, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ornato, miren nomás, bueno, ¿cómo, cómo le estoy batallando con esto? Bueno, así ya, listo, ahora, ¿por qué es importante que, que, que tengan esta, esta pregunta, si hagan esta pregunta, ¿por qué es importante? Bueno, es muy importante, muy importante que se la hagan, porque tanto esta, esta flor de jamaica, esa que les estoy enseñando, como, esta, se consumen, sí, miren, miren, ay, es que, quiero enseñarles las, las dos, cómo, cómo enseñarles las, las dos, este, imágenes, así, así, haciéndola más chiquita, es que, no la quiero hacer tan chiquita, ¿saben por qué no lo quiero hacer tan chiquita? Porque muchos de ustedes trabajan en su celular, ven en su celular, y al hacer una, una imagen muy chiquita, ya no la van a empezar a apreciar, o no la, no la aprecian muy bien, en su, en sus, este, celulares, ¿sí? por eso la, la pongo así, pero aquí ya ponemos las dos, esta, esta es flor, flor de jamaica, las dos son flor de jamaica, eso quiero, quiero que quede muy claro, las dos son flor de jamaica, con la diferencia, en que, una, una es, este, de ornato, se le llama de ornato, porque está muy bonita, pero también se seca la flor, y la otra es, de, este, cepa, una es de pétalo, fíjense, una es de pétalo, y otra es de cepalo, ¿sí? una es de pétalo, y otra es de cepalo, las dos son flor de jamaica, y hasta me gustaría ponerles aquí, poner aquí, este, una, una de esas, de esas diferencias, ¿por qué? porque, ya ven como soy yo buena onda, como soy buena, buena onda, déjenles, pongo aquí, control, X, voy a quitar esto, y aquí ponemos flor de jamaica, y acá, quiero, es que quiero, dejen pongo, ¿qué pongo?, ¿qué estoy haciendo? voy a, voy a acomodar bien, bien, esto de, del logo, dejen pongo aquí, el loco del huerto, mi logo, lo voy a hacer más chiquitito, la imagen, voy a subir, las condiciones, aquí así las voy a poner, aquí ya para, para que quede todo muy clarito, muy clarito, y bonito, clarito y bonito, y que esta información, se la lleven, ustedes, a su lugar, y puedan, ustedes, de alguna manera, tener ya, completamente, la información necesaria, para que tengan, una flor de jamaica, o una planta de flor de jamaica, bueno, la de arriba es, flor de jamaica, y la de abajo, y la de abajo, déjenles, acomodo de nuevo esto, ay, espero que sean pacientes, conmigo, pero, pues ya ven, los programas en vivo, es lo bonito, porque, pues, en ocasiones, sacamos cosas, cosas así, de repente, nos ponemos a trabajar, y algunos de ustedes, se desesperan, también es lo que, lo que, es bonito, que se desesperen, y que digan, ay, este día entra el loco, que no hace las cosas rápido, bueno, si no hago las cosas rápido, pues ni modo, y aquí les pongo, les voy a poner, el nombre, de la otra, como se conoce, las dos son flor de jamaica, para aquellos que, que llegaron tarde, las dos son flor de jamaica, una se le llama flor de jamaica, y tiene esa forma, y la otra se llama, hibisco, zapadarifa, y tiene esa, misma forma, pero también se le llama jamaica, porque la secan, secan la flor, y se llama igual, entonces, vean esta imagen, esta imagen, merece la pena, merece la pena, que, que la tengamos, que la tengamos, para, que veamos, todo lo que hicimos, sobre la flor de jamaica, todo lo que hablamos, si, espero que les haya gustado, fíjense, que no nos dio tiempo, ahora, de, leer, leer tantas, este, como se llama, de las, bueno, me dediqué toda la flor de jamaica, y ya no hablé nada, de, de las preguntas, que me habían hecho, navidad rosales, gracias, nací en noche buena, ah, que bueno, gracias, gracias navidad rosa, y ahora vamos a, con navidad rosales, muchas gracias, excelente información, tengo todas las condiciones, para tener una planta de jamaica, en casa, gracias, bendiciones, gracias a ti, muchísimas gracias navidad, por estar, este, en este programa, de, el 25, de diciembre, en este programa navideño, programa de navidad, que bueno, que están aquí, y pues bueno, creo que ahora, si ya, ya, es todo, muchísimas gracias, por haberse conectado, en este programa navideño, muchísimas gracias, recuerden, póngale, me gusta, póngale me gusta, porque así ayudan, a mi canal a crecer, así ayudan, a mi página a crecer, y también, este, pues me ayudan, a que de alguna manera, la gente conozca, más sobre mi trabajo, que para algunos, pues puede ser un buen trabajo, para otros regular, para otros muy malo, pero aquí lo importante, es que, se den cuenta, que pueden tener un huerto, siempre y cuando, tengan la información, más completa, y puntual, para que lo tengan, de una manera rápida, y que no se, se desperen, y no se entristezcan, porque las cosas, salen mal, en ocasiones, recuerden, que la vida es así, la vida es, experimentar una y otra vez, y una y otra vez, experimentarla, y agarrar, o quedarse, con lo que mejor, nos funciona, porque eso nos hace crecer, y no repetir siempre, lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque si no funciona, no tiene caso, volverlo a ser igual, sale, entonces, mis amigos, de loco del huerto, muchísimas gracias, por estar aquí, en este, de diciembre, en esta navidad 2021, muchas gracias, por estar aquí, se los agradezco, de todo, de todo corazón, y pues, vamos a, a despedirnos, vamos a despedirnos, mencionando, a todos los que, nos vieron hoy, en este programa, ay, que si, que si fueron, fueron, bastantes, y, pero siempre, quiero, quiero mencionar, los, los que, con su apreciable, apreciable, asistencia, nos hicieron el favor, de estar aquí, con nosotros, Esther Ventura, muchísimas gracias, Marlene Camba, muchas gracias, por estar Marlene, Navidad Rosales, gracias Navidad, Irene Burgos, muchísimas gracias, Virgen Dávila, muchas gracias, Abraham Alberto, muchas gracias, Sur Mar Mar, gracias, por estar aquí, en este 25, de diciembre, Rosa Medina, muchísimas gracias, Sarú, Ávila Moreno, gracias Sarú, por estar aquí, Navidad, Rosa, muchísimas felicidades, por tus cumpleaños, besos y abrazos, Oscar Morales, muchas gracias Oscar, gracias por estar aquí, María López, gracias, gracias Mari, gracias por estar aquí, Brandon, con, con Dori Orozco, muchas gracias, Orlando, Belis, gracias Orlando, gracias, Adriana Hernández, Adriana, gracias por estar aquí, Concepción Cantú, de González, muchísimas gracias, Concepción, Estela Montes, gracias Estela, gracias, Luis, Donaldo Guzmán, muchas gracias, y Patria, Patria, perdón, Patria Huerta, Huhertera, Patria Huhertera, sí, ya no veo, Patria Huhertera, muchísimas gracias, y todos aquellos que se me pasaron, Esther Ventura, muchas gracias, Luis Ramos, gracias, gracias, ponle me gusta, Luis Ramos, ah, creo que sí le pusiste, me gusta, y también, también agradecimiento a este, al ingeniero José Herrera, que siempre, por lo que está presente, escuchando las locuras, loco del huerto, gracias, Inge, por estar aquí, gracias, y nos vemos, ya saben, nos vemos a la próxima, que se la pasen muy bonito este, este día, esta Navidad, ya casi fin de Navidad, dos mil, veintiuno, y nos vemos el año, el año que entra, recuerden que el año que entra, también hay, loco del huerto, el sábado, uno, de dos mil veintidós, vamos a estar aquí con ustedes, platicando otro tema, muy sabroso, platicando otro tema, pero, y aquí vamos a estar, hoy nos he conectado, nuestro amigo, varios, varios de nuestros amigos, este, que seguidos se conectan, después los vamos a ver, les saludo, de una vez, que pasen una linda, y, hermosa, Navidad, besos, y los voy a dejar con, esto último, nada más, yo me voy, voy a quitarme yo de, de, de la carita que tengo aquí, ya, ya me quité, y, los voy a dejar con, música, una bonita, música navideña, y nos vemos, hasta luego, gracias, adiós, bye, besos a todos,